Los hijos de tuta, asquerosamente pegado, asquerosamente pegado. Hemos hablado aquí y es la forma que están utilizando pila de prestamistas para cobrarle a sus deudores. Ayer se dio a conocer esta información de donde una joven está demandando a un prestamista porque fue a la casa, ella puso un negocito, ella está explicando, y aquí tenemos el audio, de que ella le habló con él para pagarle los réditos por un buen tiempo porque ella cogió el préstamo para emprender un negocito. Entonces, porque ella se retrasó un par de días de una sola semana de los réditos, de una sola semana, o sea, le tocaba el lunes y el miércoles no habían pagado, el tipo fue con un spray y le puso mala paga. Ella lo va a llevar a la fiscalía de la justicia porque esa forma de cobrar, eso es demasiado, ¿cómo te digo? Eso es difamatorio. Exactamente, es difamatorio porque entonces la gente no va a creer. Y todo, vamos a escuchar la denuncia que hace la joven, entonces estuvo ayer poniendo la querella y primero fue a la policía, luego va a ir a la fiscalía. Dale ahí. ¿Cuál es la situación que tú tienes con una persona que pusiste a trabajar? Bueno, yo hice un negocio con un señor llamado Leonel García Pila, yo le estoy pagando, le estoy pagando su dinero. Cuando yo puse mi negocio, le dije a él, mira, yo puse mi negocio, yo le tuve que estar dando los réditos hasta que yo pueda pagarte normal. Él aceptó, entonces, ¿qué pasa? Yo llevo ya cinco o seis meses dándoles réditos semanales, que podríamos decir que no le he incumplido y él fue a mi negocio el lunes porque no pude dejar el dinero. Fue a mi negocio y me puso un letrero. ¿Qué le dice el letrero? Yo vengo aquí porque yo le estoy cumpliendo. Si yo no estuviera cumpliendo, yo aquí no estuviera. ¿Te va a querer ya entonces? Claro, yo me voy a querer ya. Eso es verdad. Esa forma. No procede como quiero. Esa, sí, porque no procede, Chivato, claro. No procede, eso no va a caer con eso, no procede. Ajá, entonces. Ella no está cumpliendo lo primero. No, no. Aunque tú de réditos no estás cumpliendo. Gordi, en la ley, tú de réditos no estás cumpliendo. Espérate, espérate. Porque tú tengo una idea. Espérate, por ahí voy yo. Son los intereses. Tú eres pretamita y estás sangrado por heridas, pero déjame explicar lo que todos escuchamos ahí. Ella dijo que acordó con él y los acuerdos verbales son válidos. Claro. Tienen validez. ¿Qué estabas ya te digo? No, 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 no. Claro, los acuerdos son válidos. Entonces, y no le han cumplido. Ella está diciendo que no le ha incumplido. Solamente que el lunes le tocaba pagar los réditos y como dije, ayer era miércoles, entonces, fue y le puso un letrero, malapaga, MMG, culana. No, no, porque tenía dos días de retraso nada más. Pues no cumplió, o el día. ¿Cómo es que no? Pero, Chivato, lo que pasa es que toda la deuda y tú el que coges, tú pagas casa, loco. Sí. ¿Cuántos días te dan para cuando tú se...? Yo pago el día que... Si me paso ahí ya estoy incumpliendo. No, pero te dan cinco días. Claro. En los colegios se vence el 30. ¿Y cuánto te dan? Hasta el 5 de cada mes para que tú sales de la cuota. Lo que te quiero decir, lo del letrero está mal. Yo no voy de acuerdo con eso. Yo no hago eso. Pero ella no está cumpliendo. Ella no lo... Claro que sí, porque ella tiene un acuerdo, mi hermano. Hermano, pero ella dijo que ella habló con él. Mira, yo voy a pagarte los réditos. ¿Usted escuchó de qué ella dijo? Eso es ella. Dos cosas. También le creo cuando ella dice, si yo no lo estuviera pagando, no estuviera aquí poniéndole una demanda por difamación, por lo que me imagino que ella le va a poner. Eso es verdad, Chivato, porque si ella no estuviera cumpliendo... Eso no es difamación, eso es vandalismo, señor. Lo que ustedes no saben. Eso es difamación, eso es vandalismo. Y número dos. Vandalismo, pero difamándola a ella también. No es difamación, eso cae en vandalismo. Pero señor, llévese de mí que yo soy eso. Y él la está difamando porque él está poniendo mala paga. En la justicia, eso es vandalismo, no difamación. Buenos días, buenos días. Hello. Mira, te voy a decir, yo siempre te meto, voy a cambiar ahora para la línea. Bien, bien. Chorita me atracan para acá. No, 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 Dios te cuide. Siempre está gente. No, 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 no. Yo te pago los réditos. Es como si el préstamo fuera nuevo. Total día. Total día. Una pregunta, hermano mío. Claro. Una pregunta. Si es sangre de 10,000 pesos, ¿cuánto te cobras de réditos la semana? No, yo lo quito 300 pesos en la semana. ¿Y si tú pagas los 300? Y se va pagando 3 semanal, ojalá dure un año pagando los 300. Ojalá, es a mí que me beneficia. Claro. Porque al final, tú tienes los beneficios de los 300 semanal y la deuda lo diemita igualita. En 6 meses. Nunca va a haber reenganche. Nunca va a pagar el propio tiempo. En 6 meses, dime, en 6 meses. Dime si ya te va a seguir pagando. Claro que sí. En 5 meses te va pagando réditos. ¡Gordi, la gente cree que pagó ya! Hermano, si hay una... ¡Tú tienes razón! Al final los réditos pagan réditos y un día se explotan y no pueden pagar ni créditos. Pero espérate, espérate. ¡Espérate la gente! Hermano, pero eso es otro caso, porque tú estás suponiendo una cosa y lo que está explicando... Suponiendo lo que pasa a diario, Goldi. Sí, vato, porque tú estás escuchando a la muchacha. O sea, pasa con otra gente. Usted está equivocado. Ella no lo va a demandar por eso, porque le debe. Ella le va a demandar a él porque ya había pintado ese negocio. Y él lo pintó con el prey negro. ¡Ah! Por eso ya lo va a demandar. ¡Buenos días! ¡Hello! ¡Hola! Dime, hermano, ¿qué opinas tú de este abuso, de esta forma que han cogido muchísimo prestamita privando el más guapo de la cuenta? Mira, hermano, yo no pienso prestamita... No, no es formal, porque tiene su establecimiento comercial, tú sabes. Pero yo considero que nosotros como prestamita a veces dependiendo de ser un poquito más suciente. Ajá. Porque mira, hay personas que tú sabes que no te pueden pagar esos intereses. Y si te lo pagan, es haciendo todo el sacrificio del mundo. Y yo estoy de acuerdo que el colega llamó hace un minuto. Por ejemplo, si una persona te debe 10 mil pesos, y tú se lo prestaste, vamos a decir a... Mira, a los mismos 10 meses, y te estás pagando 400 pesos de interés. Los mil pesos son del capital, ¿verdad? Ajá. Además, te estás pagando los 400. Si ya tú ves que tú sumaste y rentaste, y tú le has sacado dos veces eso de 10 mil pesos, la más pagado 200 pesos de interés, dale balda a él, que te vayas a coger tiempo, tener que joder con un abogado. La fama del prestamita se trata de cómo tú atiendas a tu cliente. Mira, ese es otro caso que también se ha dado también. Mira, nosotros tenemos en el podcast, hay mi madre, hay una entrevista muy chula de... Emprendamiento exitoso. De emprendimiento con Alberi Préstamos. Él explica, él... Sí, Capo, gracias. Él explica ahí que él ha dejado de ganarse muchísimo dinero y que ayuda a mucha gente y que jamás ha hecho ni haría algo así. Vandalizar y difamar a la gente. Sí, porque ahora están usando un famoso megáfono también. ¡Eh, fulana, yo no te lo regalé los cuartos, paga! ¿Qué ha sido cuándo? ¿Tú sabes qué dice la gente? Me difamaste, ya te pagué. Hay otra cosa que existe también. Tú sabes que hay clientes y también prestamistas que tú llegas un momento de desgracia y tú le dices, al que tú le coges los cuartos prestados, tú le dices, oye, Franklin, yo no te puedo pagar. O sea, mira, esto es una desgracia, esto es una baja, mi muchacho está malo. Podemos entrar a un acuerdo. O te pago los réditos y te pago cuando yo pueda, o si no, te voy pagando el capital a como yo pueda. Hay acuerdos, claro, hay acuerdos. Pero esos acuerdos se hacen verbales como el que ya hizo y esos acuerdos verbales valen. Yo le hago otra tarjeta, ven, vamos arriba. Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a hacerle así ahora. Buen día, buen día, ¿cómo estás, muchachos? ¿Todo bien, mi hermano? Para hacerle una pequeña, un recordatorio a estos prestamitas que andan cobrando a la Brava. El que mataron ayer en Moca era de esos. ¿Oh, sí? Oh. Es uno de esos que andan privando en Bravo. Espérate, espérate. En el motor. Y no era porque tenía motor en la puerta de la entrada de la casa del caballero. Exacto, el problema vino por eso, pero ese de los que andaban privando en Bravo, cobrando. O no fue por eso. Y después de Bravo, con ese hombre que venía cansado de trabajar, me fue arriba privando en León y veo dónde está. Te aconsejo que no me le cojan los cuartos a gente de Bravo. Goldi, lo que pasa es que usted está bien, usted está del lado de la gente, porque hay que estar del lado de la gente. Yo también estoy del lado. Pero hay muchos ladrones en la calle, hay mucha gente ladrona, hay muchos ladrones. Estamos debatiendo el caso de la joven. No me han dejado hablar del caso de la joven. Sí, porque tú de una ventana defensiva de los prestamistas, porque tú eres prestamista. Claro que no, 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 nunca. Tú me tienes un millón doscientos mil regalos ya. Tú estás loco, yo estuviera solo tú ver aquí. Oye, oye. Te va a dar un palo. Oye lo que te quiero decir. Bueno. Tú me diste quinientos para que los regalas. Velo ahí. ¿Eh? ¿Va a seguir? ¿Va a seguir? Oye, lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo no estoy de acuerdo con la pintadera de casa, yo no estoy de acuerdo de eso, yo no lo hago eso. Ni mando a que lo hague. Yo daño candado y vaina, pero no pinto. Oye. Pero oye, oye, ¿qué pasa? Una cosa es lo que ella está diciendo ahí. ¿Verdad que sí? Lo que pasa es que ella vaya a la fecalía, a nada. Ella vaya a nada. Todo eso se va a caer, porque lo primero es que si el acuerdo de boca, hay que buscar testigos, que yo qué, pero a un abogado a usted le va a salir más caro la deuda. Pero ¿y si ella tiene testigo? No, Gordi, Gordi, eso se va a caer. Cuando la jueza diga, los préstamos informales, no le hacen caso, la justicia. Te lo digo yo, no le hacen caso. Múdese de noche. Pero nadie sabe si es formal, Chivas. Es informal. Pero también te hace que paguen estos semanas y cosas, eso es informal. Cuando tú paguen estos semanas, es informal. Pero él no le hace caso, es del abuelado. No, no, no. Si él tiene un pagaré de notaría, lo hago firmado por ella. Ella va a tener problemas con eso. Pues ya no es informal. Y hay un pagaré de notaría, bárbaro. Préstamo informal le llamamos a los que prestamientas que andan en la calle, tienen ruta. Eso es préstamo informal. Pero si tiene un documento, Chivas, ya está formal. No, Ari, me estoy refiriendo a que es el préstamo informal. El préstamo no es una empresa, que ella fue a buscar un dinero allá. Ella me lo cogió a mi condición. A mi condición. Buenos días. Bien, hermano. ¿Y tú qué dices? Estamos bien, estamos bien. Eso, yo entiendo que es una falta de respeto al cliente. ¿Tú eres préstamista? No, no soy préstamista, pero sí cojo préstamo a personas así. ¿Tú eres cliente? Ok, eres cliente. Soy cliente. Y esa persona, por ejemplo, los otros días se me enfermó el niño y yo lo llamé. Y él me dijo a mi hija, no, no, no hay problema, ni siquiera los réditos tiene que darme. Muy bien. Usted me paga como usted pueda. Ese es un tipo consciente. Hay casos así. Claro, claro. El lápiz préstamo. Porque como todo hijo de la enfermedad, cualquiera se puede enfermar. Y la desgracia está, more. Gracias, hermano. Sí, de verdad. Tienes razón. Claro, claro. Y otra cosa. Yo, otra cosa sí tengo yo, que yo le doy los réditos de eso y le pago también la mitad del dinero cuando inmediatamente lo consiga. Así mismo. Así mismo. Hay gente que, hay gente que también que encuentra el dinero bonito para pagar después que lo consigue. Tírame, tírame. Hermano, pero tú estás escuchando que ella acordó con él que no le iba, que iba a durar un buen tiempo pagándole los réditos porque ella estaba emprendiendo un negocio. Eso es lo que ella explica, ¿no? Sí, que para el capitán no le iba a poder dar nada. O sea, hasta que escuchemos la otra campana. Exacto. Sí, pero hasta que escuchemos la otra campana, tenemos que, estamos debatiendo esta. Hay clientes que te dicen así, tú dices, sí, no hay problema, paga más réditos. Cuando llevan tres meses, ya yo pagué. Freddy. Yo creo que el problema aquí no es que si ella pagó o no pagó. El problema aquí es que si en la justicia, ¿cómo tomaría la justicia de que el tipo le vandalizó su local? Y la difamó. No hay difamación, señores. Espérate, pero espérate. Pero no hay difamación. Deja que el otro hable, Chivato. Pero tú dijiste, difamó y no hay difamación. Pero espérate. Pero no puedo aclarar eso. Sí, pero tú eres abogado. Un abogado me lo acaba de decir. Ese no sabe de eso. Ah, no sabe, tú sí sabes. Vamos a poner que no hay difamación. Pero si yo te debo un dinero a ti, tú que eres prestamita, y yo tengo un carro y tú me lo rayas, y yo tengo pruebas de que tú me lo rayaste. Vandalismo. Tiene que haber condición. Se llama daño de propiedad ajena y vandalismo. ¿Con consecuencias con eso? Vamos a hablar con el licenciado Esteban Pérez. Daño de propiedad ajena. Ya, para cerrar ahí. Buen día, hermano mío. ¡La presión! ¡Licen! ¡Buenos días, Esteban Pérez! ¿Cómo están todos? Hermano, excúlzame que yo siempre te llamo así a, 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 ¿cómo es? ¡El resorte! Sí, 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 sí. Eh, eh, candela de una vez. ¡Bim, bum! Oye lo que hay, mira. Ah, estamos debatiendo aquí el caso de una joven que cogió un préstamo a, 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 a un prestamista, obvio, y, y acordó con él que le iba a dar los réditos por un, unos cuantos meses, porque ella iba a emprender un negocio con el préstamo. Bien. Ella se retrasó dos días con los, con los réditos, le tocaba pagar lunes, y el tipo ya, el miércoles, a los dos días después, fue al negocio y con un spray le puso, págame fulana, MMG, mala paga, y ella lo está demandando de la fiscalía. Porque, eh, eso qué pasa, pasa a vandalismo, difamación, ¿qué ocurre ahí? No, 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 mira, los procedimientos de préstamos, eh, para una ejecución forzosa, mantienen sus, sus reglas, ¿entiendes? Es lo que debió ejecutar su, 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 su pagaré, su, lo que sirvió de soporte al préstamo. Ya eso de, de, de tú asumir una justicia, por así decirlo, de manera particular, es un hecho que, bueno, en el caso particular que tú me estás explicando, pues, es un hecho de, de violencia y, y de atentado contra la integridad física de la persona. Oye. Esto está sancionado por la ley penal. O sea, que él puede ser procesado. Pues, claro que sí. Pero hay. Claro que sí. Y eso pasa, eh, bajo cuál, eh, término, entonces, eh, jurídico, eh, mandalismo, violencia. O daño de propiedad ajena. Violencia, violencia. Eso es una violencia contra la integridad física. ¿Y por qué, si no le puso la mano a este tema? Bueno, pero le echó un spray que, que constituye un, un atentado contra la integridad física de la persona. No, 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 no. A ella le puso un spray a la pared, fue, no fue a ella, a la pared. Fue a local. Ah, ok, ok, bueno. Adiós, bro. Sería un daño a la propiedad. ¿Qué lo es? ¿Entiendes? Un daño a la propiedad es un tema ya de, 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 de juzgado de páginas. Bueno, ahí. Y el asunto de la difamación, ¿no? Entra ahí porque le puso fulana, mala paga, MMG, págame. Es, es, es correcto. Hay un, un atentado contra el pudor y a la integridad de la persona. Eh, ¿cuántos casos? ¿Cuántos casos han ganado este bandero? Bueno, tú tienes que, de verdad, preparar tu caso. Claro. Conseguir las pruebas necesarias y suficientes para poder tú incoar una querella en contra de esa persona. Eso es verdad. Que no pueda tiempo, la muchacha. Gracias, Lice. Lice, que no pueda tiempo. Al final, al final hubo, hay difamación, Chivato, tú decías que no. Claro, nadie. Sí, hay varios tipos penales ahí, o sea, hay una difamación y unas injurias. Y daño de propiedad ajena, ¿no? Y daño a la propiedad. Ah, bien. Tú no puedes ir y alterar lo que es la, la, la propiedad de un tercero. Esa mujer puede justificar ahí, Lice, y yo no soy abogado, de que el negocio se le cayó porque le pintaron en sabana y le dijeron mala paga. Bueno, es una consecuencia, es una consecuencia, es un daño y un perjuicio que es como consecuencia de un acto reprochable. Gracias, Lice, nuestro consultor jurídico, gracias. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Bien, 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 bien. Entonces, Chivato, Lice no sabe de eso, no. No, no, sí sabe, pero Lice no dice, fue protocolo, pero él sabe que eso no va a papar. Oye, oye, no fue protocolo. Goldi, Chivato, el diablo. Cuando le pregunté que cuántos casos han ganado, y una vez, ah, que prepara un caso, que yo, ¿qué? Eso se cae todo. Pero, pero. Eso va a un jugado de paz, señores. Pero, Chivato, el diablo, vete al break, muchachos, cállate. Los hijos de tuta, asquerosamente pegao, asquerosamente pegao.